Oye, hubo una sobadera de glándulas mamarias, Manita Air. Fue una cosa bien rica. La que te cuento. Rica, rica. Una cosa bien rica. Oye, Male Sucre subió una sobadera en el área de aquí. Oye, está el autoexamen y la cosa. Bueno, pues, importante. Bueno, mi amor, ellos se estaban divirtiendo y se grabaron. Llamamos a Male Sucre para que nos explicara qué era eso. Si le estaba buscando algo, se le había zafado un cable. Y esto fue lo que nos contó. Oye, el examen no se hace nada más en el mes de octubre, Mónica. En todos los meses. A mí me da una risa porque esta mañana a veces se levantó y me dijo que Vale, te doy las tres horas a que te llamo por ahí José Manuel. Y yo le dije, ¿por qué? No, o sea, de verdad, estábamos ayer en el camerino en el Karabuque y y él es súper payaso y se pone a payasear conmigo. Y me dio risa, pues. Igual le subía a Snapchat, dice que si está arriba en Snapchat. En verdad, me dio risa, pues. Así somos él y yo, pues. Así son ustedes. Ustedes siempre andan, como quien dice, en ese relajo y esa cosa en la casa y así. En verdad, esto es muy intenso, así que sí. Y las niñas, male, santo. Oye, pero yo no voy a estar delante de mis hijas haciendo vulgaridades. ¿No te da miedo que las niñas vean esta cosa y que mira cómo papi le toca las lolas a la mamá? Oye, ella está normal. En verdad, en uno, o sea, una tiene cinco y la otra tres y nueve redes sociales. Y dos, o sea, es mi esposo. Además de que yo no ando sacando, haciendo porno. Eso no es ni siquiera pornografía, es una broma. Yo no lo veo, o sea, yo no le veo el morbo a la foto. Es más, me parece gracioso. Es un video, es un video. Sí, sí, eso, perdón. Disculpa. Menos mal que mi esposo. Sí. Pusiste así. A mí me da risa y por eso lo puse. O sea, hay peores cosas que ponen gente diciendo palabras sucias en videos de 15 segundos. Y creo que ahí sí la gente se tendría que preocupar y decir, tú le estás quedando con mi hija, si es el video del papá o de la mamá diciendo palabras sucias o vulgaridades. Claro. O sea, incluso a nivel mundial. Pienso que, por ejemplo, gente como John Swagón o Kirchida de Mente, qué pensarán los, por lo menos, si hay gente que dice que está bien comer tifa todo el tiempo, o la otra hablando de la quemadera, o el otro hablando, o sea, de palabras. Igual ustedes son esposos, ¿no? Así que si sus hijas las ven, bueno, ustedes son papi y mami. Lo que pasa es que, sí, porque ellas no lo van a ver con ningún morbo, ¿no? Claro. Y tampoco se lo van a ver porque ellas no tienen Instagram y tampoco se ellas, o sea, tienen una computadora o un celular cada una. Una tiene cinco y la otra tiene tres. Ey, Male, Male, este es tu marido, este es tu macho. Male, primero, lo único que quiero aclarar, ¿por qué dices que yo no voy a estar haciendo vulgaridades en frente a mi? Es una vulgaridad. Es una vulgaridad. Es tu esposo. Mira, a mí me encanta que sean así expresivos. Hay parejas preocupantes, que existen parejas así y que no hacen ese tipo relajitos. Qué rico que ustedes tengan esta confianza y que sean así chéverones. Me encanta. Ahora, ahora, hay que tener algo bien claro y rapidito. Si lo subió es porque quería que la viéramos. Ajá. ¿Estamos claros, verdad? Fue algo normal, fue algo espontáneo. Yo creo que fue algo espontáneo, no fue nada planeado, se nota que no fue planeado. Y nada, ya está bien, disfruta si eso es tuyo, Spencer, que es sopa. ¡Sóbalo, ah! ¡Cierra, agárrala, rico!